Buenas noches señoras y señores, en nombre de la propiedad del local, de los productores del espectáculo, de los artistas, músicos y técnicos que lo hacen posible, les damos la bienvenida al Within Center de Madrid y les invitamos a disfrutar de esta inolvidable velada. Le recordamos que está completamente prohibido grabar o fotografiar el espectáculo. Por lo cual, le rogamos que mantengan inmovilizados sus móviles siempre y cuando la maniobra no les provoque ataques de pánico o ansiedad. En cuyo caso, ya saben, hagan lo que quieran. Ya estoy cansada de repetirlo y repetirlo y ni Dios me hace caso. Señoras y señores, comienza el espectáculo. Gracias. 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 Gracias.